¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro capítulo de Need for Speed. Hoy estamos con el Ford Mustang Boss 302 de 1969. Vamos a ver lo que dice la descripción, creado para poder homologar un Mustang con una puesta a punto especial que compitiera con el exitoso Camaro Z barra 28 de Chevrolet en el circuito de las carreras Trans-Halm. El Boss 302 hizo su aparición en 1969 con unas críticas de lo más entusiastas. Estaba equipado con un salvaje motor 302 V8 y un aspecto listo para el circuito que incluía las bandas en C, persianas opcionales para la ventanilla trasera y un alerón ajustable en la puerta del maletero. Todo un icono de Norteamérica. El Boss original aún hace honor a su nombre. Bueno, vamos a comprarlo, vamos a hacer una vista del vehículo de serie para hacer ese salto al tuneo, como siempre hacemos. Vamos a ver. Coche antiguo, vamos a ver qué piezas tenemos, vamos a ver qué podemos hacer con esta maravilla antigua. Un coche bastante potente, americano. Puede salir algo bueno, ya veremos qué piezas tenemos para tunearlo, chicos. Bueno chicos, pues ya lo tenemos terminado, ya está totalmente tuneado el coche y preparado al máximo, como siempre. Le hemos puesto un gris cromado, le hemos tintado las lunas, alguna pegatina todas en cromado así, en rojo o en negro. Le hemos metido un único kit de carrocería que había, el único que había, que era este, que modificaba el coche bastante la parte trasera. La verdad que no ha quedado nada mal. También le hemos metido estas llantas race, le hemos dejado las pinzas Brembo que llevaba con los discos ranurados, lo hemos bajado a tope al suelo, el alerón trasero lo hemos cambiado, lo hemos puesto este así, más de competición, con el difusor entero, la parte trasera también, lo hemos metido nosotros. Qué más, los espejos retrovisores. Esto que salía de la parte de arriba también era del kit de carrocería. Y nada chicos, este ha sido el resultado. Vamos a ir enseñando los caballos que tiene el coche, que son muchos, siendo un coche americano. Vamos a mirar qué caballos tenía. Me parece que eran 1200 y algo, pero vamos a salir de dudas ahora mismo. Vamos a ver. El coche tiene 1269 caballos, es una auténtica burrada. Claro, el coche americano antiguo, con gran cilindrada. Y una velocidad punta de 383, que no está nada mal. Le va como un tiro el coche. Lo que pasa es que eso sí tiende a derrapar muchísimo. Nada, la potencia que tiene el coche. Así que nada chicos, vamos a seguir a probarlo. Ahora mismo, vamos a hacer unas carregillas. Así que nada chicos, hasta ahora. Bien. ¡Guau. Please, me dizzy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué cerca he estado! Bueno chicos, vamos a empezar aquí En jabalina, como siempre Ok. 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 Y volvemos unos 58 56. Bueno. No está mal bajar de dos minutos siempre bueno vamos a buscar otra prueba lo único malo que le veo es que se cruza mucho lo tienes que controlar porque tiene a cruzar mucho y a derrapar bastante con la potencia que tiene es normal, tiene demasiada potencia muchísima una gincana bloqueo mental en una prueba de derrape vamos a ver que tal derrapa este Ford Mustang bueno, este Mustang si será Ford vamos allá es que va a ser la decisión de este Ford es que va a ser ¡Suscríbete! 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 ¡Nos hemos pasado de listos! Era por aquí, vamos No, 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 no 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 No, 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 no No ha estado mal Vamos a reparar Vamos a buscar otra prueba Vamos a superar algún récord Vamos a ver si somos capaces de superar algún récord por ahí Nos vemos ahora chicos Bueno chicos pues estamos aquí en una prueba de sprint dando turbo Vamos a ver si conseguimos bajar ese tiempo que tiene nuestro amigo Vamos a ver, vamos a ver el tiempo que tiene son un tiempo de lo diré a ver si sale 1.2892 y uno tenemos nosotros tenemos 1.39 vamos a ver si lo bajamos Vamos a ver si lo bajamos Vamos a ver si lo bajamos ¡Gracias! 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 Vale, lo hemos bajado perfecto 1,19 Unos 10 segundos por ahí lo habremos bajado 9 segundos por ahí, no está nada más chicos Vamos a ver si buscamos otra, que sería la última Bueno chicos, estamos en la última prueba que vamos a correr hoy contra el lado propulsado para triunfar en difícil vamos a ver si superamos el tiempo que tiene nuestro amigo 1,22,92 y nosotros 1,23 ¡Gracias! 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 ¿Lo hemos bajado? ¿No lo hemos bajado? ¿No lo hemos bajado? ¿No se ha frenado ese coche? ahí en la bajada antes bueno, bueno, lo hemos superado por muy poquito pero lo podríamos haber bajado más y ese coche no nos llega a molestar bueno, no está mal chicos por ahí por Mustang, pues un coche rápido un coche con mucha potencia lo recomiendo totalmente chicos un buen coche la verdad ahora mira la farola venga vámonos al garaje bueno, vos que decir chavales de este coche un magnífico coche con muchísima potencia coche americano que tiende a trompear muy fácil nada, no se maneja mal pero sí que hay que tener mucho cuidado sobre todo al acelerar cuando hay curvas cerradas y cosas de esas pero por lo general un gran coche con mucha velocidad punta y estéticamente la verdad que también es bastante bonito así que nada chicos si os ha gustado el capítulo de hoy apoyadlo con un like y nos vemos en próximos capítulos de Need for Speed hasta la próxima bye a la la a a a Gracias por ver el video.